Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. En este instante, un cabezal de una rastra toma fuego. Se está incendiando. Que sea Anderson Ponce, que nos dé las razones, el porqué de esta situación. Voy con usted, Anderson. Este es un informe especial. Anderson Ponce, estamos con usted. Adelante, estamos en vivo. En estos momentos y instantes se reporta este incendio de este cabezal. Esto en la carretera que conduce, de hecho, Luteca. Así es, licenciado. Este, bueno, se reporta este voraz incendio. Esto en la carretera que conduce de Choluteca hacia Aguastable. Donde, pues, una rasta se ha prendido en llamas. Según datos preliminares que manejamos por cortocircuito. Donde ya el cuerpo de bomberos se está desplazando hacia este sector. Para poder soprocar la llama. Donde hasta el momento, gracias a Dios, no se reporta personas heridas. Hasta el momento se lleva ya lo que es su totalidad. El cabezal consumido en esta llama. Donde nosotros estaremos brindando más información sobre este lamentoso accidente. Que se ha solicitado acá en la carretera que conduce de Choluteca hacia Aguastable. Exactamente en el de Vío de San Jerónimo. Abogado, no sé si tiene alguna pregunta. Si no, retornamos a Estudios Principales. ¡Gracias!